Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura, Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes Vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado en el día de hoy a nuestro correo electrónico Acupuntura.cebe.com Y han llegado mensajes a nuestro WhatsApp 34609173549 Bien, una persona que está sufriendo de eyaculación precoz Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarles Esta persona es de Panamá Un saludo a la gente de Panamá, por favor, que son personas muy dulces, muy amables Hay que hacer turismos para Panamá Es un pedazo de tierra encantadora Seguimos con el programa, señores Que hemos venido para quedarnos Otro mensaje, dice Una persona que está sufriendo de nefritis crónica De República Dominicana Y quiere saber los puntos que nosotros le podemos recomendar Otro que está sufriendo de deficiencia de riñón Por eso le han detectado lumbagia Tiene lumbagia Le duele mucho la lumbagia Y quiere saber por qué tiene la lumbagia El por qué no se le quita la lumbagia Vaya por Dios Otro Que está sufriendo De disuria Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle No te vamos a recomendar el punto Seng Su Seng Su El 23 de vejiga Pero ese punto es de riñón La energía Yang Que está acumulada en este punto Es de riñón Con el 36 de tono Para tonificar Aquí, global Mozart El 23 de vejiga Y el 4 de vaso gobernador Que está en la espalda En la misma altura Del ombligo Pero en la parte de atrás Bien, ya ustedes saben que el riñón es Mera acoplado de la vejiga Y tiene un representante dentro de la vejiga Que es el 23 Se llama Seng Su Mientras Que Que la vejiga No solamente la vejiga Tiene el punto yu de espalda De riñón Tiene De intestino delgado Intestino grueso Del hígado Del vaso pancreático Del estómago Etcétera, etcétera, etcétera Por eso es importante Tonificar el punto Cuando es lumbagia Pero Si usted quiere curarse en el ato Puede sangrar el 40 de vejiga Que el 40 de vejiga Está En el centro De la rodilla Pero en la parte de atrás Al lado del punto 10 de riñón Señores Vamos a hacer una pequeña pausa Y en 3 minutos regresamos Hasta ahora Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!